El día de hoy estamos directamente en Arena Roberto Paz y el día de hoy estamos con la campeona. ¿Cómo te sientes el día de hoy? La verdad estoy muy emocionada, no creí la verdad, pero gracias por las personas que me están apoyando. Bueno, seguiremos preparándonos, seguiremos picando piedra porque este es el principio de muchos proyectos que Dios quiera se hagan en mi mente. Estoy muy feliz y agradecida con la gente que me apoya y pues ¿qué les puedo decir? Aquí va para todos ustedes más de cinco años de entrenamiento y doy a los que falta. ¿A quién le dedicas este gran triunfo? Muy especialmente se lo dedico a mi familia, especialmente a mi hija, yo tengo una hija y espero que en las próximas luchas ya pueda estar aquí conmigo. Y pues, más que nada toda la afición que siempre me ha apoyado y la afición que creen en mí, está un poquito de lo que se merecen ustedes también. ¿Qué opinas de este ataque que te ha hecho Cíclope? No me lo esperaba, la verdad, obviamente la fuerza de un hombre está cañona, sí, no me lo esperaba lo que me iba a hacer. Sí, me sacó el aire, un poquito yo creo que hasta los pulmones con el suple que me aventó. Pero nos estábamos preparando física y mentalmente para este tipo de dolores. Y pues, no sé, vamos a ver qué pasa luego, no sé, no supe bien qué fue lo que pasó, de repente yo, me dieron el campeonato y cuando volteé, ya estaba en el suelo. Muy bien, este, Cíclope, sí, no entiendo por qué llegó conmigo y me arrastró y me hizo lo que me hizo. ¿Cómo es que nace Frida? ¿Cuántos años tienes de carrera luchística? Ya, pues, ya bien, luchando apenas tengo como dos años por lo del COVID, porque ya ves que lo del COVID eso retrasó, pues, un año. Tengo dos años apenas luchando y ya como cuatro o cinco entrenando. ¿Qué consejo les das al nuevo talento que quieren incursionar a este deporte? Que se pongan las filas, que este deporte no nomás es decir hoy lucho y mañana no, es un deporte de mucha disciplina. Yo hasta la fecha tengo, tengo la disciplina, gracias a Dios, hasta ahorita puedo de seguir entrenando. Este, es de mucho tiempo, tienen que ponerle muchos kilos, si de verdad quieren un deporte, quieren, quieren incursionarte a esto que son los cuadriláteros, estar conscientes que es un deporte de contacto y que tengan mucha disciplina, paciencia y pues, si de verdad le late a esto, que le echen muchos kilos. Muchísimas gracias, Frida, es un gusto tenerte aquí en Lucha Libre Sile Conce, enhorabuena, deseamos muchísimo éxito. Esperemos que no sea ni la primera ni la última entrevista con nosotros, esperamos con más sorpresas. Como la de Ciclopena, a ver qué sorpresa hay después, pero sí, venga, para que vengan a ver, yo creo, mañana el gran enfrentamiento que hay. Ojalá y se la apartan a Ciclopena y yo voy a venir a apoyarlos, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos directamente en Lucha Libre Sile Conce, estoy con mi amiga Frida, la campeona. Gracias, bendiciones y sigan la página. Gracias. Gracias a ustedes. Así, gracias. Muchas gracias. Gracias.